Mordida, mordida, mordida No, no, no Cicia mordida No Una foto Una foto Una foto mordiendo Una foto mordiendo Al lado de la yerna No, no, no Al lado de la yerna Ya las tomé Seguí grabando Yucho Es que estoy grabando y tomando Fotos a la vez ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Agarra a tu marido Pero porque tú lo matiste No, él solito